Hola, bienvenidos a Manualidades para Todos. Hoy vamos a hacer... Farol de celuloide para Halloween. Materiales que vamos a necesitar. Un molde. Celuloide. Pintura para ventana. Cuerda o hilo para colgar. Marcadores o rotuladores. Tijeras. Una brochadora. Y dos tiras de cartulina de color. Vamos a comenzar. Colocamos el molde por debajo del celuloide. Y con la fibra negra vamos a pasar por el contorno. Para encontrar los moldes en mi sitio hay un enlace en la descripción. Vamos a tomar el molde y lo vamos a colocar en el otro costado y nuevamente vamos a pasar con el marcador por el contorno. Así nos van a quedar uno al lado del otro. De esta manera. Ahora vamos a repasar las partes negras y las vamos a pintar. Ya sean las cejas o los ojos, nariz y boca. Va a quedar de esta manera. y lo vamos a girar para pintar del lado contrario. Tomamos el color para ventanas y comenzamos a rellenar entre las líneas negras. También podemos pintar con marcador o fibra común. En este caso, el color para ventanas cubre de una manera más opaca. Del lado delantero se vería de esta manera, más prolijo. Lo mismo vamos a hacer con la otra calabaza y lo vamos a dejar secar. Una vez que está seco, tomamos las dos tiras de cartulina de color y le vamos a dar alguna forma en uno de los bordes, que puede ser como con dientes de esta manera o ondulada o con triangulitos, como les guste. Una vez terminado de recortar, lo vamos a abrochar. Lo vamos a fijar con la brochadora en los extremos y en el centro. De esta manera, arriba y abajo. Una vez hecho esto, quedaría así. Vamos a formar un cilindro y vamos a abrochar también para cerrarlo. Arriba y abajo. Se vería de esta manera. Tomamos el hilo o la cinta y vamos a anudar los dos extremos. Esto para evitar que se salga o se corra del lugar. Lo abrochamos de un lado y del otro. Y de ahí lo vamos a poder colgar. Va a quedar así. Si queremos hacer otra cosa que no sea farolito, una buena idea puede ser simplemente adheriendo el celuloide con los dibujos sobre la ventana. Quedaría así. O recortando las figuras por separado y acomodándolas sobre la ventana de esta manera. Espero que les haya gustado esta manualidad y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!